Señores miembros del jurado y público observador, somos de la institución educativa secundaria Antauta. Participamos en los Juegos Florales 2022, en la categoría C, con la danza tradicional huifalas y asillo. Es una danza pastoril, amorosa y muy intencionada del sector quechua del departamento de Puno, ejecutada al son de pinquillas y tambores. Se baila exclusivamente en los carnavales y en las actividades de Sañalacu, con ustedes la danza huifalas y asillo. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!